A ver, vale, voy a cumplir uno de mis sueños, para la gente que no lo sepa, es estar delante de mucha gente, de muchos folanos, y gritar, me cago en la cora, bueno, por eso griteis, me cago en la cora, y que se oigan todo el pabellón, así que a la de tres, eh, quiero un grito bien, eh, o sea, por favor, eh, ahora no grita nadie, uno, dos, tres, me cago en la cora, gracias, un aplauso, bien, 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 bien. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que recibí en Sevilla, la verdad es que por fin lo he cumplido un sueño, me cago en la cora, esto de gritar, me cago en la cora, delante de todos, la verdad es que nunca lo había hecho, nunca había estado delante de un escenario, haciendo un fan meeting o cosas estas, fue la primera vez, eh, eh, este fin de semana, y me lo pasé muy, pero que muy bien, muchas gracias a todos los que, los que fueron a hacerse fotos conmigo, o lo, lo que fuera, yo que sé, a firmar, o yo que sé, la verdad es que, a mí me parece increíble que queráis hacer fotos conmigo, queráis firmarme no sé qué mierda, se firme, no sé cuántas tres días, madre mía, yo con la letra de tío que tengo, cómo vais a querer que firme una maldita tres de ese, pero bueno, eh, firmé unas cuantas, intenté no destrozarlas, esa es la palabra, ¿vale?, pero, bueno, si es lo que queréis, tampoco puedo decir que no, me cago en la cora, en fin, muchas gracias a todos, la verdad es que por fin lo he cumplido un sueño de gritar, me cago en la cora, delante de todos vosotros, este, este vídeo lo quiero tener en mi canal, en el baúl de mis vídeos, tal y cual, principalmente porque es el primer me cago en la cora que hacéis vosotros, y yo estoy delante, así que, muchas gracias, de verdad, de corazón, y espero que haya muchos más, en un futuro próximo, de verdad, un saludo, chicos, adiós. Música Música Música